¿Cuáles son las recetas que te ven en la mesa? No, recetas yo no tengo aquí, pero que vas a ir llenar. Me estaba preguntando por el peluche, válo ahí. Ahí estuvo temprano. Es una cantina de trigo ahí con tres pedazos de pechuga. Es una cantina de trigo con tres pedazos de pechuga. Y un juguito de mi caballo que lo queda con la noche. ¿La señora le ponía una múltipla? Vamos a morir que no hay una múltipla. Llévalo para la múltipla. No, no llores. Papi, no llores, estás tranquilos, ¿no? Estás tranquilos, José Eduardo. Dime, mi amor. Que yo no te voy a hacer nada, mijo. Por Dios. ¿Cuántos cambios que se muestran aquí? Santísimo, ese motor tiene 30 cambios. Primer motor con 30 cambios que ve. Sí, sí, sí. Este hombre aquí, tenemos la dirección de ahí. Hacen 500 cambios de motor. Ahí está la función de esta noche. Ahí. Vamos a ver, mi gente. Vamos a ver, mi gente. Estás tranquilos, no le va a pasar nada el motor. Me la pongo ahora. Ahora terminé de grabar y después ponérmelo. Yo me la pongo ahora. No, no, no. No, no me la pongo ahora. Sí, me la pongo ahora. Lo dejo lo contrario. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. En esos páginas. que le dan ayer. Para ver si venga que usted salió huyendo como un fuerte porazo. Sí, así es. Cuando siga huyendo, yo lo pondré ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora acelerado El caballero, obviamente, está acelerado Quería salir... Estaba cambiando una vez Está apresado, anda con una arma blanca Camión, para el camión Así no me trate Fue el cómulo Ahora acelerado ¡Súba, Sotrimos! ¡Súba, Sotrimos! ¡Aaah! ¡Same vez, André! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡La esquina ahí también! ¡Sitame ahí, siente ahí! ¡Vaya, mera! ¡Ah! ¡Abre la mano! Deja... Un álcool Después de un álcool Un álcool ¡Suscríbete al canal! Saludos para Florizó Martínez y su hija Laila. Saludos para Florizó Santana, Franklin Mena, compartan, Marcos Eva, Albuquerque. Muy buenas, Marcos. Para respuesta 0.56. Tenemos licenciado Velázquez. Pablo, licenciado. Ahí se ve mejor. No, 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 no. Aquí tenemos el rato. ¿Tiene el permiso para transportar a partir de la fuente de la noche? Ya estamos diversificados. Estoy preguntando si tiene el permiso. No, no. ¿Eh? Yo tengo un trabajo por ahí. ¿Por qué? ¿Usted sabe el rato cabellero? Yo no soy de sin pasar la casa. Pero yo no sé si voy a la casa. ¿Claro? ¿Esto está violando? ¿Está violando aquí? No es una barbaridad que hace un castaño por los días de hoy. Yo vengo aquí ayer, y yo estaba en obras públicas. Está bien, pero en el veterinario está por encima de las personas. Vamos a ver aquí, ¿no? ¿Ambres que trabajan en obras públicas? Trabaja en Garguan, trabaja en Dostea, en Dostea. ¡Adiós! Sí, 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 más usted. ¡Adiós, adiós! Sin profesionales. ¡Adiós! Tiene que saber que hay un toque de... No, yo no sé. No, yo no sé. No, yo no sé. No, yo no sé. Acompáñanos a cuantos policías, por favor. Se van con nosotros, señor. ¡Buenos! Ahí cayó. Qué difícil. Es un pedículo. No, no, no sé. Pero no se encuentren. Los que se encuentren conmigo... Los que están trabajando. Los que están trabajando. La gente que está trabajando. Los que están trabajando. Un hombre que explica la ley, que es muy debido. Un hombre que explica la ley, que es más debido. Le manda la ley. Vamos a ver. Que tengo oído en el trabajo. Policía. No se puede. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video